40 aproximadamente, bandera roja Se fueron a regular por el centro Tenemos desarrollando velocidad fornido con Grand Brave En la parte exterior, por el medio, discretiva, abriendo paso con Total Bichon Y afuera va pasando el ejemplar Temaco A 850 metros de recorrido, Grand Brave Dominando el comando con dos cuerpos y medio En la segunda colocación, tenemos accionando a Temaco En el tercer lugar, en la parte interior Tenemos moviéndose a fornido En los últimos 550 metros, Grand Brave adelante Dos cuerpos, Temaco Iniciando un ataque contra el puntero En el tercer lugar, está el ejemplar fornido Cuando ya vienen a los derechos Allá va Temaco por fuera Emparejando a Grand Brave El favorito está en la última posición Cuando Temaco dominando, claro Grand Brave está segundo En el tercer lugar, está Dicletri Allá rodó, rodó aparatosamente El caballo fornido Cuando Temaco está galopando Ganó Temaco Segundo para Honor Fratello Después Grand Brave Más atrás va llegando el ejemplar fornido Después Total Bichón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!